Ahora se va a unir a ellas su compañera Iris y las tres juntas, pues van a interpretar un escribillo jocoso, muy gracioso, que popularizó Jacinta Bartolomé y que, bueno, pues es un escribillo así un poco peculiar y gracioso, una letra poshumorística, que se titula Los Tiñosos. Así que con ellas les dejo y con estos, Tiñosos. Gracias. Y yo no he querido ir, me han invitado a una boda, y yo no he querido ir, porque son unos niñosos, no me la peguen a mí. Y yo no he querido ir, me han invitado a una boda, y yo no he visto boda de tantos niñosos. El padre, la madre, la novia y el novio, y hasta la criada, que está en la cocina, con la cucharilla, con la cucharilla, cerrarse a la niña. Con la cucharilla, se crían las vagalas como de burros, como de burros, niñas, como de burros. Con la cucharilla, le tiramos los dos. Y hasta aquí que quiero ir, me han invitado a una boda Y hasta aquí que quiero ir, se acabaron los niños No me la peguen a mí, no me la peguen a mí con esta bendición